El pueblo de Chichicastenango Que renuncie, ya, y que nos tomen en cuenta nuestro voto que se hizo el 25 de junio y el 20 de agosto como ciudadanos guatemaltecos. Elegimos a los gobernantes y esos los que tienen que tomar posición. Y que nos tomen en cuenta nuestro voto que se hizo el 25 de junio y el 20 de agosto como ciudadanos guatemaltecos. No queremos que esas tres personas se queden gobernar encima del pueblo, sino estamos nosotros para poder respaldar al pueblo. Los pueblos indígenas estamos presentes. Gracias por ver el video.